Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Y... bebe un poquito de más Me mojé los labios con champán Uh, que viene súper poca gente Y viene un tío delante Vamos aquí, a la derecha Corre a la derecha, a la derecha, a la derecha Que te voy a un tío al lado Tengo armas ¿Estás bien ahí? Sí Voy para adentro Me viene el tío Cuidado, a ver, lo tienes por aquí cerca Lo veo Lo escucha aquí a la derecha, ¿no? Un tío detrás Te he tumbado No tengo balas Pido esto Aquí Va con bazooka Va con bazooka No te acerques Qué susto me ha dado No puedo... ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? Vale, vale, vale O sea, me estoy curando Quédate ahí, tranqui Y hay un tío más Hay un tío más, naranja Va a revivirle Vale ¿Estás abajo o arriba? Arriba En naranja están reviviendo Vale, vente, vente, vente Ya está, aquí está bien ¿Tienes hit? Eh, no Vamos para abajo Vem, vem, vem Vamos para atrás Aquí hay un mazo de cadáveres Subida aquí La rata, tío ¿Hay hits? No Tengo dos vendas Toma Desde atrás Asos Arriba el mío Vale, yo me estoy curando Vamos para el otro lado Si quieres Me voy Ya, esto lo escucho aquí Arriba estoy, entonces Me voy por aquí, ¿vale? Tengo un kit, ¿eh? Si necesitas Yo no tengo ni mira larga Ni, no, no tengo ni kit Ni nada, o sea No tengo que lootear Vale Ni bala Bueno, bala Acabo de pillar una milla Una milla No coge los hits Vas a poner encima los hits Y no los coge Tú voy arriba Para echar un vistazo, ¿vale? Qué elegante Qué elegante Tengo un mazo de kits Ahora tengo cuatro Te puedo dar Yo, cero ¿Vas tú ya? No ¿Ves a ti? No Creo que los tengo arriba No, abajo Ahora no eres tú Sí, sí, sí No, abajo Tengo abajo, ¿eh? Aquí Cuidado Vale, vale, vale No lo veo Salta de ahí, tío Igual, ¿eh? ¿Te imaginas que la llego? Guay, alguna vez la has metido, ¿eh? ¡Oh! ¡A los dos! Los dos Qué puto máquina, tío ¡Eh, conmigo! Un chico por abajo ¿Qué hubiera o qué? No lo mates, ¿eh? ¿Dónde está tu colega? ¿Dónde está? X, aquí yo te dejo, Libeti Vale Vaya piña, tú M4 ¿Cómo vas? ¿De humos? De pistola o de humo solo ¿Nos vamos? Sí Mirando a ver si subiese por la otra Pero no Tarde Cochila de zona aquí Oh, qué regalito Oh, a tiro de martes, tío Sí Pfff Pídate, este coche, ¿va? Venga Lo veo Lo veo Uh, que te ha tocado a ello Está por aquí Lleva a top Yo no me piraba Este se va a meter para dentro Vamos a matarle Está reventado, tío Parece malísimo Sí, ahora parece el compañero No, otro lado ¿Pero ese compañero ¿Será el que ha matado ahí arriba? En teoría Escucha arriba, mío Vale Mira, hay un numito Por dos aquí, ¿eh? Si quieres Ya, llevo Haz mil clen Haz mil clen Chaval Los idosos Ahí está Freddy Mercury Sí Qué cabrón El oli Tienes aquí un Papamóvil Sí, yo Va patrullando la ciudad Va patrullando la ciudad Pero en esta escala Siempre hay gente, tío Hombre Y más con el círculo que hay Hostia, Oliver Se me atropellas, cabrón ¿Qué va? Hostia No veo nada No veo nada, Aiden No se escucha nada, tío No veo nada, Aiden Todo muy cerrado Todo muy tancat ¿Patrullamos? Venga Vamos hacia aquí Va, hacia amarillo Adiós Adiós Gracias por ver el video Sí, tío, qué raro, no veo a nadie Vale, coche, coche, coche A mi derecha, papá móvil Inicio de persecución Va aquí arriba Están aquí, en las casas estas, creo No, papá, papá, en la casa hay gente, en la casa hay gente Venga, te queda Pablo Buena ¿El Luma está bien? Sí Métete más, métete más Es que me falta ampliado, me quedo sin bala Nene, viene el coche, creo No, creo no, con este humo aquí Me pones la mano negra Estoy disparando en tanto plane que está lejos Vale, vale Mucho difícil No les veo, colega ¿Habrá casquito por aquí nuevo? Aquí tengo una caja Del notas Si me metes un humo Debe que no Casquito aquí, en la caja ¿El nuevo? Sí ¿El coche? No Nos vamos Sí Tengo cuatro piñas ¿Necesitas? Llevo cinco Vean si este tiene humos Equipo papá móvil Es que las casetitas están guapas Más o menos están en el medio Habrá gente Sí ¿Hay coche? Hay coche entopado aquí Vale, le pego un coche por detrás Tanque, de hecho ¿Por detrás? Aquí, aquí ¿Qué pasa, tío? No, soy yo, es ellos Tienen un tanque ahí escondido Se van, se van en el tanque, creo, ¿eh? De momento no No lleva taps Vale No, pero, tío, estoy acubierto Yo flipo, tío Yo flipo, loco, tío Yo flipo, tío No vienen, ¿no? No Yo flipo, tío Vale, vienen, ¿eh? ¿Me curo? ¿Se van? ¿Qué? ¿Se van o qué? No, pero le he dado alguna valilla Al tanque Estaban aparcando Me cambié de posición Hay que reventar el tanque Esto está muy confiado en el tanque Coche por atrás, ¿eh? Cuidado Viene el coche Viene el coche Se ha bajado otro coche Se ha bajado otro coche, Oli Te han cargado Estoy jodido, ¿eh? Vete a las casas, si puedes Sí, sí, sí Ok, las casas están fuera Se va el del coche Viene hacia mí, creo Cuidado, te atope ya Me he cambiado de árbol Me he cambiado de árbol No puedo ir a por mi coche Oh, shit Espera Oh, lo he tirado ¿Se recojo? No, tengo el coche ya Aquí me rasteo en zona, ¿eh? Sí, yo de hecho tengo que irme para allá Ah, que hay un creta aquí al lado Igual por eso Me pido toda la pala que he podido Tengo un tío aquí en este coche ¿Me piro? Súbete para allá arriba, tío Voy a girar la espalda, ¿eh? Vale, pero estamos mal Tengo aquí Mi marca amarillo ¿Se han matado? Bueno Coche Mi marca Estaba en los setes, pobrecito ¿El coche por aquí? Tío, queda mucha peña viva, ¿eh? Demasiada No me fío de la espalda ¿El del coche ha parado aquí en amarillo? Voy contigo, tío Humos ni llevo ni uno, ¿eh? Uno llevo yo Cinco flashes, cinco piñas Aquí tiene que haber alguna caja también Gente aquí proneada En amarillo Tío, ¿qué haces? He atrasando por zona Por aquí, amarillo Sí, 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 lo estoy dando Otra, otra izquierda Por aquí Zumba de izquierda, ¿eh? Me tengo que curar, tío Estaba gigante, ¿no? Sí ¿Tienes un humo para meter en la caja que tengo delante? Tienen que salirse notas, ¿eh? Ya, además Joder, qué humo Bueno, 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 bueno Tengo más humo, ¿eh? Aquí estoy safe ¿Seguro? Sí, sí, espera ¿Has matado al del humo de aquí? Sí Vale, vale Vale, vale Creo que hay cheto, ¿eh? No puede ser No, no, FNG Pa, 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 pa Al carrer Vamos, rotamos para abajo, tío Sí, piña, llevo ¿Tiene casco ese? Eh, no Ni humo tampoco Podemos pillar coches, de nuevo ¿Cómo no llevo ni uno? Eh, joder, estoy liando Eh, te vamos a reparar, Lupillo, ¿eh? Yo también Casco, 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 casco ¿No tienen casco ninguno? Pues claro, el cheto, tío Zona que viene ya Voy, voy Esto está dentro Yo me voy para naranja, ¿eh? Vale Ahí hay gente allí Son malísimos Vamos para naranja Y no a lo mejor matamos ¿Seguro? Sí, 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 sí Ahí uno ha tocado Había uno tumba y el otro Ha tocado ¿Y si pillamos la roca aquí delante? Me voy para naranja Arreglarlo ahí Vale, hago yo, sabe mucho Por otro lado O a la MK, ¿eh? Muerto Bona Cuidado no te atropella, ¿eh, coche? Disparas ha sido muy raro, ¿eh? Es que a uno Es el tío solo ¿Lo ves? Tenemos que ir para él ¿Meto humo Más esta piedra? Supongo que estará aquí Yo creo que tal vez estará ahí, sí Me acerco con el coche a esa piedra, ¿vale? Sí, sí Le puedo meter una de zona también Se lleva mierda, tío Se lleva mierda Viene a mi piedra, ¿eh? Vale Métele zona o lo que tengas Que la puedas tirar ¿Vamos atrás? Qué cerdo, tío Sí, una roña, tío Con esa cinta de hacerle drive, ¿eh? Pero... Viene a la zona ya, Oliver Va, es tuyo Ahí lo pillas Vete a la mierda Puta Te hubieras bajado del coche Tenías tu zona Y él tenía que entrar Yo le he reportado a ese Ah, se me ha olvidado reportar No sé yo Es el que me ha tumbado antes Sin haberme metido Me ha hecho Pa, pa, pa En la cabeza ¿Cómo me ha robado? ¿Cómo me ha robado? Pues he hecho 12 kills Casi ¿Cómo me ha robado? 1.300 de daño, chaval Estoy en mi prime aquí de resaca All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Run runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks Cause I don't ever check the tag